De mañana Y además Un alto dirigente Del partido revolucionario moderno Dirigente local De esa organización Presidente de esa organización A nivel local con quien vamos a conversar Buenos días Olmedo Que placer tenerte aquí como siempre Buenos días Buenos días Buenos días Carolina, Yalian, Francis Mi magistrado Buenos días a todos Para mí es un placer Como siempre estar aquí En el programa de ustedes ¿Qué hay que hacer Olmedo para mejorar El sector agua en la República Dominicana? Mira Es un tema que viene Haciéndose Un tema que se viene debatiéndole Analizando Desde hace mucho tiempo Incluso Incluso Algunos Acuñan La frase De que A nivel mundial Las próximas guerras Se darán Por Por el uso del agua Por el servicio del agua La verdad es que Todos sabemos Lo fundamental Que es en la vida ¿Verdad? En todos los aspectos En el caso De nuestro país Nosotros Realmente Tenemos Un gran déficit En cuanto Al manejo Y la parte Tecnológica Del agua Porque Por ejemplo Los últimos 20 años De administración Del PLD Realmente No se hizo Ninguna inversión Significativa Porque Los hechos Están ahí A excepción De dos presas Palomino Dos presas De generación Eléctrica Y otras Y otras Que se hicieron De menos Cuantía ¿Verdad? A nivel de una Gran obra No se realizó Y Bueno Se comenzó Montegrande Con muchas dificultades Un proyecto Que viene Ya de hace Muchos años Que nosotros Lo encontramos ¿Verdad? Y estamos Actualizando Estamos En ese proceso Que está en construcción Eso que tiene Un financiamiento Internacional Pero la verdad Es que se requiere Definitivamente Un manejo Del agua Diferente En el país En el entendido De que Las aguas de correntía Como le llaman De las lluvias Realmente En un 65% Un 70% Se van al mar Y se pierden Entonces No tiene sentido ¿Verdad? De que Nosotros somos Una isla Una media isla Con necesidades De agua Con un régimen De sequía Que se viene Dando cada año Y entonces Nosotros No aprovechemos Esa agua ¿Verdad? Y entonces En ese aspecto Es que nosotros Estamos trabajando Con el gobierno central En sentido Has dado una especie De panorámica De que Proyectas Y que Pero que Has encontrado En la institución A que te estás Enfrentando Bueno Nosotros Tenemos gran reto Es una institución A nivel nacional Nosotros Somos los que Generamos Llevamos el agua Por ejemplo Al sector productivo Del país Ustedes lo saben Lo fundamental Que es Eso es muy importante Que dé la capacidad El régimen de lluvia Por ejemplo Aquí en el Cibao Y en esta zona En el nordeste No es igual Por ejemplo Que en el sur No La pluviometría En el sur Prácticamente Depende totalmente Del Cibao No depende De la presa De la conducción Del agua Que nosotros Por los diferentes Mecanismos Por ejemplo El agua Que conduce Por los diferentes Canales Canales primarios Secundarios Terciarios Y entonces De esa manera Producir El mojado Del agua De la tierra Y llevarlo Ponerlo a producir Pero Un gran reto Los canales Estaban en condiciones Desplorables No traje fímica Porque realmente Es un espacio De poco tiempo Pero podemos Traerle en el futuro Cómo encontramos La condición Incluyendo En el caso Por ejemplo Del Bajo Yuna Que nosotros Tenemos una dirección Regional ahí Que corresponde A la provincia Duarte María Trinidad Sánchez De Nago Y también Samaná Porque incluye Parte de Sánchez O sea que Las condiciones Realmente no fueron Las mejores Yo quiero que tú Nos pongas en contexto En lo siguiente Porque hay Inapa Y hay Indri La pregunta es ¿Cuál es La Cuál es el sector Que básicamente Cubre No El Indri Es la institución Que hay Bueno El Indri Es que realmente Maneja la presa Y la maneja También con el sector La empresa Generación Eléctrica La que se produce La famosa Hidro O sea que Producen En base al agua ¿Verdad que sí? Esa empresa Tiene que manejarse En conjunto Con nosotros Ahora El agua potable Por ejemplo En el caso de Inapa Inapa Es la que conduce El agua A los domicilios A la residencia Por ejemplo En el caso Por ejemplo El agua El acueducto de aquí De San Francisco De Macorí Se nutre Se nutre precisamente De una presa Del Indri Que es la presa De Rincón Entonces nosotros Le damos el agua A Inapa Inapa Le hace los procesos Los tratamientos Por ejemplo Ustedes saben Que están los tanques Que están aquí En Cenoví Y tenemos aquí La planta de tratamiento Que está aquí En Mata Larga Exacto Entonces ya eso Lo hace Inapa Esa parte Olmedo Que bueno tenerlo Por acá Porque para hacerle Esta pregunta De manera directa A usted Saliéndonos un poquito De su rol Como director Del Indri Claro Director nacional Sí Causó y ha causado Mucho malestar Y en lo particular He hablado mucho Del tema De la elección Suya Como diputado O sea Los ciudadanos De la provincia Duarte Fueron a las urnas A votar por usted Para que los representara No solo es el caso Suyo Que tenemos Dentro del PRM También es Santo Domingo Lo tenemos con la señora Josefina Castaño Aquí vemos que Algunos regidores Tienen intereses De irse A otras instituciones ¿Qué le puede usted Decir a la gente Más allá De que El gobierno Vamos a decir Lo necesitaba Esa institución Y todo lo demás Pero Voto Por Olmedo Cava Representación El poder Que se supone Que tenemos los ciudadanos Para elegirlo a usted Y que luego Se nos vaya A otra institución O sea ¿Qué nos puede decir Al respecto? Mira Realmente Nosotros En el proceso electoral Después Inmediatamente Pasado el proceso Nos dirigimos En varios mensajes Al pueblo A la sociedad En sentido general De la provincia Duarte La franco-macorizana Donde yo soy oriundo Igualmente A todos Los municipios Y distritos Los municipios De la De que corresponden A la provincia Duarte Nosotros Agradecimos En su momento Y lo seguimos Haciendo El apoyo Que nos dieron La verdad Que nos sentimos honrados Al ser Diríamos El diputado Más votado Uno de los más votados Del país Lo que indica La gran confianza Que la gente Depositó Pero además Una valoración De la gestión Anterior nuestra De los dos años Por un manejo Que todo el mundo sabe Que lo hicimos Transparente Y de cara al sol En el Congreso Nacional Nosotros Estamos asumiendo Este nuevo rol Ya un compromiso Y una decisión Del presidente De la república Nosotros entendemos Que desde esta posición También podemos Seguir Aportando A la solución De los problemas Del municipio Y de la provincia Duarte Nosotros estamos Asumiendo un rol Nacional Pero el INDRI Por ejemplo Influye directamente En lo que es La producción arrocera Ayer estábamos Nosotros En un seminario Un taller De un estudio Que va a financiar El BID Sobre la cuenca Del río Yuna Señores Eso no tiene precio Es un estudio Científico De cómo Para saber Cuál infraestructura Vamos a hacer En el futuro En el río Yuna Que es el río Más caudaloso Que tiene el país Y el río En cuanto A la influencia En el sector Productivo Más importante Recordemos Que casi El 70% De las rocas Se producen En el país Lo produce La región Nord central La región Nordeste Y esa parte Toda esa producción De miles y miles De tareas Alrededor de Dos mil millones De tareas Son producidas Por agua Que se produce En la cuenca Del Yuna Que son manejadas A través del Indri Entonces nosotros Perfectamente De esta institución Podemos Hacer un gran aporte Y seguir contribuyendo Y contar con la confianza De nuestro pueblo Nosotros vamos a seguir Siempre Estando aquí Nosotros ya estamos Haciendo los estudios De la cañada grande Una obra que tiene Más de 40 años De reclamos aquí En San Francisco De Macorí Y que nosotros Asumimos De que llegamos Al Indri Y vamos a darle Respuesta De solución A ese problema Nosotros también Perdón Estamos trabajando Ya en los estudios Para lo que tiene Que ver Con el río En cuanto a la influencia Que tiene En la parte urbana Cuando pasa Por San Francisco De Macorí Para que realmente Eso no sea un tormento Y que se pueda Resolver definitivamente Un momentito Sí, por favor Pero en ese mismo sentido A reformular un poquito La pregunta Posiblemente Usted Era quien garantizaba El triunfo del PRM En la provincia O ya sabía Que si el PRM Ganaba Iría a una institución O cómo se dio Ese proceso No, no, no Porque a mí me preocupa Mucho Porque usted sabe Cómo estaba el COVID Salió tanta gente A votar Por los candidatos Y no solo es el caso suyo Hay otros que también Se han ido Y que se quieren ir No, claro que no Nosotros no sabíamos Bajo ninguna circunstancia De que iba a ninguna posición Y eso agradecemos Al señor presidente De la república Por el apoyo Y la confianza Que nos ha dado ¿Verdad? Y nos ha honrado En nombrarnos En esa posición Pero yo creo que De aquí nosotros Y aquí tenemos Buenos legisladores Tenemos el senador Que ha estado En el día a día De las problemáticas Tenemos también Los diputados Nicolás Hidalgo Tenemos a José Luis Rodríguez De nuestro partido Que han estado Pendientes ¿Verdad? De la agenda Y de la problemática De la provincia Y nosotros Ya de una manera ejecutiva Porque ahora nosotros Lo que tenemos que hacer Es aportar Accionar A la solución De los problemas Que corresponden A nuestra provincia Yerian Yerian Olmedo Ingeniero ¿Verdad? ¿Yerian? Sí Te veo más respuestas Discútes Pero ¿Cómo se aclara eso? Se nota Se nota que está Como en buena Yerian No, no Él se refiere A otra cosa Es A la derrota Y a la fe Que le dieron ¿Dónde la llevaste? Olmedo Hay una Una evidente Una evidente Incomodidad Hay una evidente Incomodidad A lo interno Del PRM Incluso se habla De diferencias Aquí en la provincia De Duarte Por el incumplimiento De los protocolos Del partido ¿Qué hay de cierto En esto? ¿Y cómo se está Manejando Lo de los empleos? Bueno, mira Lo que pasa es Que los empleos No es La transición Que se está dando Ahora Realmente No es la normal Que se da Un proceso De transición De gobierno Estamos hablando Primero El efecto De la pandemia Que motivó Cambiar Verdad La fecha El calendario De las elecciones Donde prácticamente Después Después De las elecciones De julio Prácticamente Lo que quedó Fue un mes Un mes Para la transición Y yo debo Decir aquí Que realmente El PLD El gobierno El PLD No fue colaborador En ese mes De transición No quiso Dar las informaciones Necesarias Pensaban Como que Como que Nunca se iban a conocer No entiendo Porque Yo entiendo Que debieron facilitar Las informaciones No las quisieron dar Entonces Prácticamente Cuando tú Llegas Los funcionarios Hemos llegado A la institución Lo que hemos Comenzado Verdad A conocer El manejo A interactuar A recibir Las informaciones Realmente De cada una De las instituciones Eso se coge Un tiempo No ha sido Fácil Pero además Ustedes Son Maestrados En Francia Y ustedes Son abogados Y conocimiento Hay varias leyes Realmente Que hay que Respetar Que manejan Ya lo que Es la empleomanía Tanto Por ejemplo Lo que son Los empleados Públicos Por el ministerio De administración Pública Todo es un proceso Yo quiero decir Aquí Para que ustedes Sepan Que los primeros Funcionarios Que nosotros Nombramos En el INDRE Todavía No han cobrado ¿Usted cobró? Todavía Yo tengo que chequear Voy a ir al banco A ver De aquí voy a salir Ahí al banco Yo no he cobrado Voy a ir al banco A ver Voy a pasar Por el banco Reserva A ver Si ya Si ya Lo que Pero ¿Qué es lo que Lo que pasa Es Fíjense Cuando Se desvincula Un empleado Público La institución En el caso Nuestro Tiene que enviar La mayoría Tiene que enviar Eso Al 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 Ministerio De Administración Pública Y si esa posición Es de carrera Entonces Ese funcionario Óyeme bien El Ministerio De Administración Pública Dice Que puede ser Contratado Por seis meses Máximo seis meses Y luego Para entonces Participar En un concurso Público Para esa posición Ustedes son abogados Por el puesto Que son designados Que eso lo sabemos Que es por decisión Del partido ¿Qué pasó En Senasa? Esos cargos Designados Lo que pasa es Que primero Hay que nombrar El incumbente Y luego Entonces viene Una escala Hay que entender Que cuando tú Te encuentras En un ministerio O una institución Una dirección Con todo el país Que te llegue El expediente De todo el país Entonces eso Lleva un tiempo Ese proceso A veces creemos Como que Nada más somos nosotros No, es el país Completo Entonces eso Hay que entenderlo Nosotros nos hemos reunido Con el liderazgo Local De nuestro partido La zona Nos hemos reunido Con los presidentes Municipales Y de los diferentes Distritos municipales Y hemos estado Interactuando con ellos Y en este fin de semana También Vamos a interactuar Con ellos Pero ya se está Dando salida Y siempre también Hay que respetar Posiciones y demás Pero Yo entiendo Que hay espacio Para los compañeros Sin respetar a nadie Sin maltratar a nadie Y con respecto Ya, ya, mira Nosotros Después que ganamos Las elecciones Ustedes nos vieron Un poco ausentes Hasta los medios De comunicación Yo creo que eso Al mismo pueblo A la sociedad Había que darle Un respiro En el aspecto Y también nosotros El PLD Aquí en el municipio Y en la provincia Yo creo que El PRM Se ha comportado Con una altura Que muchos No lo esperaban Nadie ha visto El PRM Aquí con posiciones Retaleatorias Con posiciones De incluso De De ultrajar O maltratar Ningún dirigente Ni funcionario Del PLD Nosotros lo hemos hecho Con mucho respeto Sí, claro Nadie Eso Yo quiero que esconde eso Porque Ya tenemos que dejar Parte del manejo Politiquero Ya estamos en el gobierno Nosotros Y también Yo creo que Aquí lo importante Es comenzar A construir A construir Realmente Un nuevo Un nuevo esquema Un nuevo modelo De gobernar Como lo ha planteado El señor presidente Olmedo Mira Hay muchas preguntas Yo quiero hacerle una pregunta Olmedo Espérate Hay una pregunta Que no se nos puede quedar Y es el tema De tu diputación Tu diputación Genera una vacante Que Macorís Necesita llenar De manera obligatoria Porque acuérdate Que tenemos Una cantidad X De diputados Que ahora mismo Estamos cojeando ¿Verdad? Lo que quiere decir Lo que quiere decir Que Se ha hablado De cómo se va a sustituir El tema de la terna Y eso Bueno Ese es el procedimiento Pero ¿Quién debe sustituirte? Hay una opinión De que ¿Quién debe sustituirte? La persona que quedó En segundo lugar En tu partido Con relación a ti Que haya obtenido Más votos Después de ti Que es quizá Lo más adecuado Lo más conveniente Algunos dicen Que tú estás forzando Por un hermano que tiene Que ocupe esa posición ¿Qué hay de cierto En ambas cosas? No, mira La verdad es Que ha sido una tradición Porque la ley Realmente No es Definitora En esa parte Usted ha entrado Usted sabe bien la ley Entonces ¿Qué es lo que ha sido La tradición? La tradición ha sido Que cuando Realmente un legislador Por cualquier causa Ha realmente Dejado vacante Su posición En la Cámara En la Cámara Respectiva Porque podría ser En el Senado O también En la Cámara De Diputados Así es Normalmente Lo que se tira Es que vaya Un familiar Un familiar Sin embargo ¿Por qué? Porque es que Un partido Postula Dos, tres, cuatro, cinco Y una cantidad Determinada De candidatos Y aunque Usted lo postulan Por un partido Es un esfuerzo De un equipo Comenzando Por la familia Que se integra A la candidatura Tuya Es una candidatura Del partido Pero es una candidatura Que va directamente Ligada al candidato A la persona A la confianza Que le tenga el pueblo Por eso Mucha gente Puede ver Que diputados De partidos Minoritarios Los partidos No avanzan En la colocación La aceptación Del pueblo Sin embargo Los diputados Siempre salen Porque es una valoración Al diputado En su gran mayoría Que se tiene Lógico El partido Y por eso Muchos diputados Candidatos No solamente Buscan el equipo Estructural De su partido Sino que buscan Fuera Porque eso requiere Realmente una competencia Muy fuerte Entonces Perdón En esa Francia En esa posición Nosotros hemos dicho En el caso De nuestro hermano Héctor Luis No es que sea Nuestro hermano Es que Héctor Luis Es un dirigente De este partido Que viene haciendo Un trabajo Más No Quizás no más Pero tampoco menos Que muchos dirigentes Que quieren aspirar A la posición Héctor Luis Ha sido un hombre Fiel al partido Leal al partido Y todos los dirigentes Del PRM Mancorí lo saben Y los que conocen Nuestra familia Lo saben Que han visto A Héctor Luis Al lado nuestro Que no ha tenido El protagonismo Bueno Y nunca ha sido Candidato Es lo que no ha estado Apoyando a nosotros Y ha estado apoyando Otros candidatos Ingeniero Pero no se ve Egoísta Esa parte Yo te estoy diciendo Lo que es la tradición Yo te estoy diciendo Lo que es la tradición Ustedes son el gobierno Del cambio No pueden ser tradición Yo te estoy diciendo Lo que es la tradición Ahora La posición final Yo tengo que decir Lo que tengo que decir De mi hermano Porque es un dirigente Del partido Entonces porque Ese dirigente Hermano mío Usted está sacrificado Y no podemos defenderlo Es un dirigente Del partido Yo tengo que decir La verdad de él Ahora La posición Yo que me caracterizo Por ser una persona Obediente a los reglamentos Y a los estatutos De mi partido Y también una persona Que siempre ha estado Al lado de la mayoría De mi pueblo San Francisco de Macorí Yo lo que digo Es lo siguiente Que es una decisión Que tiene que tomar El partido Como lo manda la ley ¿Qué es lo que dice la ley? Que el organismo Máximo Del partido Al cual corresponde La curul El candidato Decide Y presenta una terna En el Congreso Nacional Entonces yo he dicho Y lo dije En la dirección ejecutiva De mi partido En Santo Domingo Aquí en San Francisco de Macorí La dirección ejecutiva Prácticamente apoyó A Héctor Luis Ampliamente Sin embargo Yo dije en Santo Domingo Que yo me acojo A lo que diga Realmente Y asuma El partido Con respeto A la candidatura Debo decir Institucional Y eso es importante Que tú lo aclaras Perdón Hacer una aclaración No fue la persona Que quedó En segundo lugar Más votada En el partido Lo que quedaron Después del caso mío En la candidatura En el caso nuestro Fueron Nicolás Hidalgo Y también José Luis Y salieron diputados La cuarta Más votada Fue Dorina Es ella Pero eso a nivel De partido Recuerda Que la candidatura No solamente votan Los militantes Es la sociedad Y el pueblo En sentido general Si tú buscas La votación Ella quedó Creo que en séptimo Porque Pero tú no vas a buscar De otro partido No, no Pero me refiero A nivel general Porque tampoco podemos Estamos que decir la verdad Cuando se dice Hay que decir En qué posición Quedó en votación A nivel de la candidatura Porque lo que se ha vendido Es que es la próxima Más votada Así Sí, pero dentro del partido Porque no lo vayan a buscar El pelea de Francia Es del PRM Pero una cosa No, yo quiero aclarar Que el segundo fue Nicolás Y demás Pero nosotros Vamos a escuchar Nosotros nos acogemos Lo dije claro Y quiero decir algo Nadie me ha visto a mí Con ningún discurso Descalificando a nadie Porque yo no acostumbro a eso Ni internamente Bueno, tú te debe a ellos Porque ellos son la militancia Y tú eres presidente Totalmente O sea, yo no Nadie Ni pública Ni privadamente No va a ver a nosotros Descalificando a ningún candidato De nuestra posición Ahora Yo sí Tengo que decir la verdad Porque oiga lo siguiente Es como La familia nuestra Es una familia muy inmensa Es muy grande La familia nuestra Hasta ahora Lo digo aquí Público y responsablemente No hay una familia nuestra Nombrada en la administración pública Ni mi hermano Ni sobrino Aquí en San Francisco de Mancorí Entonces ellos me dicen Ni caba ni romano Entonces ellos me dicen Estamos condenados Estamos condenados Ahora porque somos familia tuya A no ser funcionarios Un empleados del gobierno Olmedo pero lo pueden Pero perdón Lo pueden lograr Pero en otra institución Porque hay que decir la verdad Sería como que no caben los romanos Porque yo veo Como que los romanos no cayera Aquí hubo oposiciones Aquí hubo diputados Aquí hubo gobernadores Que tenían Y tenían La familia Y tenían de todo Y yo no vi a Ya en ese tiempo No, 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 no No me quiera calificar No me quiera meter ahí Lo que pasa es que lo que está en juego Es una diputación Que nunca Por ejemplo Con relación a que Yo sí quiero Aquí nunca un diputado Había renunciado Se da la primera vez Que usted renuncia Y entonces De lo que se está hablando De a quién realmente Debe pertenecer Esa pregunta Ahora esperamos Que el partido No hay problema No hay problema con eso Usted tiene el INDRI El partido es sabio Dentro de esa misma No es egoísta eso Que usted tenga el INDRI Verdad que es una cartera Que maneja mucho empleo Y también te es la diputación No, pero usted lo explicó No, pero deja que lo responda Él, Francis Porque si no conviene Atención, Giovanni No, no, pero que No, pero oye Es que están insistiendo En lo mismo Cuando ya él lo contestó No, lo que pasa Es que yo Quiero el tiempo Para yo preguntar algo Que es de la misma tema Vamos a ver, Francis No, no Lo que pasa Ya tú lo preguntaste Ya tú lo estás preguntando No, yo no voy a Yo no voy a entrar En ese debate Pues nosotros ya dimos respuesta Ya dieron respuesta Ahora bien Ah, bueno Lo que quiero es aprovechar El tiempo Porque se nos está yendo Ahora bien Él quedó claro Y la parte institucional Vocero del PRM La parte institucional Que yo quiero Llevar No, ya ya Quienes transferirme La botella De PLD Aprovecha La parte institucional Está trabajando para eso Él está trabajando para eso La parte Ah, gracias Carolina La parte institucional Que quiero es llevar Mira A mí me está preocupando Que quizás Yo le doy Un voto De duda O no Lo puedo asegurar Que ustedes no tenían claro Si iban a ganar la presidencia Y se da Que cuando gana la presidencia Todos los electos En el caso municipal Entonces Se ha ido A la dirección Regional De salud Un regidor Y el suplente De ese regidor Está en obras públicas Lo cual queda Totalmente Desierta La Posición De regidor Del doctor Rodríguez Yo lo que quiero saber Si ustedes están claros De que tienen un gran reto Político Primero No, no Institucional Primero Y político A la vez Porque van a tener que elegir Una persona Para ocupar Esa posición De Elección Si Ustedes están claros Como PRM Y está dentro de esa Si ya le exigieron Que ponga la renuncia Que tácitamente Está renunciante Cuando coge La dirección Un electo Dice la constitución Muy bien Mira Es una posición Que Nosotros en su momento Lo vamos A A discutir A analizar Pero Fíjate que Ya pasaron Dos meses Aunque se habla Del ingeniero Kevin Grullón Como suplente Kevin Grullón Todavía no está Juramentado Como Director de obra pública De manera que Eso no Todavía Eso en su momento Se va a discutir Y se tomará una decisión Respetando lo que dice La ley Pues debe subir Automáticamente Hormedo Según la ley A la A la posición Del doctor Inmediatamente Bueno Eso ya La sala Capitular Pero están Intruyendo Usted Pero el doctor Debió renunciar Eso se va Yo entiendo Que ya es Un proceso Yo entiendo Que sí Que él Está en eso Tengo entendido O ya renunció No sé Pero nosotros Lo vamos a abordar En los próximos días ¿Cómo va a enfrentar El PRM La posición Del doctor Rodríguez Que aparentemente No quiere renunciar Y quiere mantener Ambas funciones No, yo creo que eso No es Eh Esa no 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 No tiene dos meses Nombrada una posición No No tiene dos meses Pero realmente Como quiere Yo entiendo Que él está en el plazo De la ley Pero vamos a chequear Vamos a discutir Hágalo a tiempo Y el partido Tengo oportunidad Vamos a discutir Esa parte Olmeda Eh Pienso Rotundamente Que el voto Para sacar jugo La gente Pienso que el voto es representativo y con mi disculpa en lo que usted piensa y ha planteado creo que las curulos cuando la gente vota por un candidato es por quien haya tenido la mayoría no porque un grupo de gente trabajó conmigo como dominicana no es mi problema el hecho de que yo haya votado por una persona que me represente y que esa ha sido la ganadora y que por las razones que sea usted no pueda y que se supone que debe de quedar la que más eligieron los dominicanos lo dejo ahí, lo segundo es ya viniendo al instituto ¿cuáles retos tiene usted desafíos enfrenta ahora como director del INDRI? Bueno nosotros una pregunta parecida, le dimos una pincelada hace un momento bueno el gran reto de nosotros es básicamente producir el agua realmente para tres rengoles fundamentales de la economía nosotros tenemos que producir agua agua para la producción agrícola del país para los usuarios los propietarios de las tierras de los terrenos eso es fundamental para nosotros porque producir agua para las tierras para las parcelas para los propietarios significa producir agua para la vida porque estamos hablando de producir alimentos entonces precisamente nosotros tenemos un compromiso a las 10 de la mañana en Angelina de Cotuí con el ministro de obra pública y con todos los productores de arroz de esa zona básicamente ¿cuándo se reúnen aquí? para nosotros con ellos discutir lo que es el manejo del agua porque ahora viene la época de siembra y nosotros tenemos que asegurar Almedo ¿hay una posibilidad de que ese 60% que tú decías al principio que se perdía pueda aprovecharse de alguna manera? claro para eso en esos planes muy buena pregunta que ya se enlaza con la que la Carolina estuvo planteando mira nosotros estamos trabajando ya en los estudios de una presa que le llaman el Alto Yuna que se está ya trabajando en eso que es allá precisamente como lo dicen el Alto de Yuna que con esa presa nosotros almacenamos buena cantidad de agua y no solamente para y con eso también contribuimos a a contrarrestar lo que son por ejemplo las inundaciones que se producen en el Bajo Yuna porque al retener buen volumen de agua entonces llega menos agua hay una Almedo Almedo la presa sobre también está contemplada la presa de Boba y que nosotros también tenemos un equipo trabajando en esa hay algo que me preocupa pero los estudios de presa realmente señores cogen buen tiempo también hay otra presa que estamos trabajando que es la presa de Amina en Santiago que es Valverde Mago también nosotros estamos trabajando en esa parte hay posibilidad de tres presas de tres presas fundamentales hay otra que se habla en Santo Domingo que es para agua potable que es la famosa presa de Madrigal que ahora le llaman la presa de Jaina que también hay un equipo trabajando en esa parte hay un amigo televidente que tiene una llamada que yo quiero hacerte una pregunta y es fundamental para la sociedad dominicana teniendo que el agua es un es un constitucionalmente indica al Estado que proveerá el agua y que el Estado conservará ahora bien esa parte esa parte se ha hablado de privatizar se va a privatizar agua no el agua el gobierno no va a permitir privatizar el agua precisamente está en discusión la ley de aguas en el Congreso Nacional que yo participé cuando estuve en la Cámara de Diputados y que ahora se le dando continuidad yo le aseguro a ustedes que esa ley de aguas se va a aprobar incluso eso va a servir para relanzar el INDRI porque ahí estarán definidas todos los roles de las instituciones pero yo quiero decir algo rápidamente aquí señores miren y que la pregunta Carolina es una pregunta muy buena excepcional miren el Presidente de la República ha decidido encabezar dos gabinetes de lo tanto que tiene el gobierno que el gabinete de turismo ustedes lo han visto que cuando lo asumió y lo anunció y también lo va a anunciar en los próximos días lo que se llama el gabinete del agua ahí estamos todas las instituciones que interactuamos en el manejo de las aguas y él tiene una atención especial porque él realmente tiene un compromiso con el pueblo dominicano porque cada vez que iba a una comunidad un campo la gente le hablaba del problema del agua y él entiende que eso tiene porque eso es vida eso es calidad de vida eso incluso evita enfermedades ahí es salud es básico el agua es básico para entonces el agua no solamente que nosotros estamos produciendo para regadío para llevarle el agua a los sectores agrícolas también el agua para producción de la hidroeléctrica energía de energía que se produce en el país también agua potable señores el agua de San Francisco Macorri viene de una presa del Indri de la presa de Rincón el agua la capital la mayoría viene de una presa del Indri la presa de Valdecia con 6, 7 metros cúbicos que se producen por segundo que suministra a la capital y así excesivamente la línea noroeste el agua de la provincia de la línea noroeste proviene de la presa de de Higüey no aquí en la presa de Monción en la línea noroeste en la presa de Monción tenemos muchos ciudadanos hiperremedistas que le hacen algunas preguntas y le dicen sobre algunos temas lo voy a leer rapidito y usted que podamos nos responde breve dice el 3332 iniciamos a través de Whatsapp pregunta sobre qué se decidió ayer en la reunión para conocer la terna para los diputados la reunión no se realizó ayer ok seguimos en Manuel Fría dice buen día una pregunta al ministro el director como cabeza de dirección del PRM a la provincia que proyecto hay para el paraje los naranjos de Castillo desde que se fundó el PRD y ahora el PRM nunca ha ganado otro partido y necesitan una calle digna atención de primeras canchas el paraje de los naranjos de Castillo sabe algo para esa comunidad alguna información para ellos bueno nosotros también hay un problema que corresponde a obra pública nosotros le estamos dando seguimiento eso fue una zona rural de Castillo que nosotros visitamos la campaña y nos comprometimos con ellos nosotros vamos también hay un aspecto de agua potable en Castillo que lo estamos coordinando con Inapa y vamos a mandar una máquina para perforación y también un problema de drenaje y hay un problema de drenaje en algunos barrios también de Castillo pero estamos coordinando con el alcalde con Juan Maluca para buscarle solución Lizette Hidalgo escribe me siento muy orgullosa de ver al director dando la cara respondiendo y dando la cara a la gente sabemos que donde quiera que este lo hará bien y representará dignamente nuestra provincia dice el Yerlian dice ella Yerlian recuérdate que los Núñez tenían todo este pueblo a su favor aterriza dice ella el 44-47 buen día ¿quiénes son los Núñez? Yerlian que respire Héctor Luis Cava diputado bueno Betty de la urbanización Peantini dice buen día en la parte de la pregunta de Olmedo sobre dejarle la posición de diputado Héctor Luis dice ella Betty que es el mejor candidato para asumir la posición Yerlian creo que lo ha explicado bastante bien sobre el por qué su hermano es más indicado dice Betty seguimos Olmedo el 37-54 dice buenos días tengo una pregunta ¿qué él pretende hacer con las bases que fuimos quienes los pusimos a ganar y se ha olvidado de nosotros? no sé con qué cara nos van a pedir los votos en el 2024 en los barrios Olmedo por ustedes olvidarse de las bases solo van a durar cuatro años dice el 37-54 bueno realmente yo le digo a mi compañero de partido que realmente todos se han tomado en cuenta el liderazgo de nuestro partido y que nosotros estamos acostumbrados a la cara nosotros vamos a estar ahí y hasta que un compañero no sea posicionado en base a su mérito nosotros vamos a estar ahí defendiéndolo y buscándole posición yo creo que no todos caben bueno nosotros hay una escala y vamos a tomar posición pero no solamente son nombramientos porque nosotros tenemos un compromiso con el partido pero también con el pueblo y la sociedad por eso es que el presidente Luis Abinader ha venido tomando el partido con una serie de posiciones que nosotros entendemos que van en beneficio del pueblo y de la grande mayoría hay una persona que pide su teléfono bueno ahí Jennifer dice seguimos con Jennifer muchacho dice lo justo sería que la diputación se la den a Dorina ya que ella trabajó día y noche por el partido y por su diputación y quien renunció fue quien abandonó la diputación fue él dice así es que Dorina Rodríguez diputada dice ella Morena de las Guaranas dice buenos días una pregunta para Olmedo Cava que va a pasar con el acueducto de las Guaranas y Angelina por favor Olmedo este es el programa de la gente voy a leer los demás rapidito muchachos John Airey Pontón dice buenos días Yandilia Olmedo que él es de Pontón que haga algo por la comunidad del proyecto de Pontón no nos llega agua y en Inapa no hacen nada seguimos Noemi dice en Villarribas el agua de la vivienda es de Pozo Tubular Marleni Frías dice bendiciones Olmedo sé que hará lo correcto dice Marleni el 9774 dice que si se puede reunir con la asociación de productores de piña de la provincia Duarte le voy a pasar el número cuando terminemos Olmedo Ana Ten por último dice Olmedo eso no es una herencia de familia le corresponde al más votado es política señores es política Bueno mira con respecto a la pregunta también completando nosotros debemos decir a nuestra a la gente en nuestra provincia verdad que el INDRE está realizando un plan nacional de mejoramiento limpieza y mejoramiento de todos los canales que incluso ya por ejemplo en Arenoso que hemos estado en dos oportunidades incluso aquí hay fílmica de eso nosotros estamos trabajando en lo que es la obra de toma y el cabezal de Aglipo 1 que realmente tuvo un asentamiento que estamos trabajando también en revetidos de hormigón que han sufrido que han sufrido ese canal ya tenemos una compañía que está trabajando incluso con su equipo y su maquinaria que estamos trabajando en un puente cajón en la zona del aguacate un reclamo de más de 15 años señores afectando a más de 30 mil tareas sin embargo nosotros no entendemos cómo se le buscó solución en el pasado ya tenemos equipo que estamos visitando el sábado pasado esa zona también estamos trabajando en lo que le llaman en rompeolas en contramarea que tiene la maría cuando vamos a la playa recuerden ustedes cuando vamos a la playa de los gringos a la playa de Bojol ¿ustedes han visto esas interacciones del INDRE? pasen en dos meses por ahí o tres meses ustedes vean la diferencia como se está trabajando ahí y que se veía totalmente abandonada la comunidad de Bojol que Dorina tiene todo mi respeto y mi cariño nunca voy a accionar en contra de ella porque no estoy acostumbrado para defender una posición de tratar a los demás no lo hago ni siquiera con lo que son competencias nuestras de otro partido menos lo voy a hacer con ella que de otro partido tiene todo el respeto una profesora muy distinguida y apreciada aquí en San Francisco de Macorí y las bases pueden estar seguras que nosotros vamos a estar luchando igual que ellos para que sean colocados diferentes posiciones como dice Carolina realmente están los nombramientos pero también están las acciones del gobierno con esas acciones de la limpieza de los canales y mejoramiento de los canales que estamos haciendo en todo el país con el respaldo del señor presidente de la república nosotros estamos beneficiando a miles y miles de productores agrícolas que realmente requieren el apoyo del gobierno gracias 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 agradecidísimo por estar con nosotros independientemente de que uno pueda tener alguna diferencia de pensamiento con Olmedo se trata de un político decente se trata de un político caballeroso y se trata de un individuo que como él dice yo corroboro nunca ha detractado a nadie para fijar una posición propia y tenemos un director nacional del INDRI nuestro un hombre que da la cara como dicen los amigos a través del whatsapp y que se presenta a su pueblo para responder las preguntas de este equipo de a veces malicioso que estamos aquí si Olmedo ve la imagen que le mandaron aquí yo no la voy a enseñar a él bueno la voy a poner no está bien la vemos bonita señores vamos a la pausa gracias Olmedo Cava director nacional del INDRI por estar con nosotros volvemos esto no es una misa es una misa esto no es una misa no de mañana tu salud es nuestra salud dale cada día bienestar a tu cuerpo y mente cuida